hola a todos espero que este día se encuentren bien hoy les voy a estar mostrando como es que yo voy a guisar estos chayotes y yo lo voy a guisar con cebolla aquí tengo cebolla tengo la cuarta parte de una cebolla regular y aquí tengo un tomate picado ya yo le voy a poner poquito sazonador de este de pollo y sal para el sabor y ahorita voy a picar los chayotes y yo les voy a enseñar en qué tamaño lo voy a picar para ponerlos a guisar y yo no voy a estar picando así voy a quitar esta parte de atrás y la de ahí para tirar miren esta vamos a tirar ahí y luego vamos a cortarlos los voy a cortar en cuadritos chiquitos los voy a hacer así guisaditos esta va a ser la comida de hoy miren esta es la manera como yo lo estoy cortando lo voy a cortar lo voy a dejar para guisarlos así y bueno voy a cortarlos hagan ustedes en su casa si ustedes lo hacen verán que salen muy buenos aseguizados hagan ustedes en su casa si ustedes lo hacen verán que salen muy buenos aseguizados y aquí estoy terminando de picar los chayotes si no saben cómo comerse las verduras que porque no tienen sabor pues esta es una buena opción tomate cebolla la cebolla le da sabor y luego su poquito de sazonador y sal y ya queda bueno ya tienen una comida miren y así es como ha quedado ya picaditos aquí están los cuatro chayotes ya listos así ok yo aquí ya tengo la cacerola con aceite poquito aceite y lo voy a prender y voy a poner a dorar la la cebolla la cebolla ok voy a echar la cebolla y la voy a dorar un poquito y después el tomate también para que la cebolla doradita le de sabor ok yo aquí ya doré poquito la cebolla ahora le voy a poner el tomate para que agarre el sabor esta es mi forma de hacer los chayotes así listaditos con el tomate y cebolla lo hago de otra forma pero hoy lo voy a hacer así lo hago de otra forma pero hoy lo voy a hacer así lo doradito de la cebolla como ya les he dicho en otros videos le da sabor al tomate y a la cebolla y a lo que uno le pone la comida por ejemplo ahora van a hacer los chayotes me gusta la cebolla doradita así y el sabor que deja ok yo ahora ya voy a echar los chayotes en el tomate y la cebolla en el tomate y la cebolla miren aquí miren aquí así ahora yo le voy a poner sal y la sal como ya les he dicho es al gusto ¿verdad? de acá al gusto y luego yo le pongo otro poquito su sonador de pollo también para que agarre el sabor también al gusto lo voy a revolver con esto va a agarrar su sabor con el chayote y salen bien buenos y así ahora yo los voy a dejar ahí para que se cozan y en un ratito yo se los voy a enseñar miren ahí están ahora yo los voy a tapar para que se cozan ahora yo los voy a tapar para que se cozan los voy a dejar ahí rocién miren y así es como están quedando los chayotes y aquí se cocieron con el aceite poquito que tenían y agua que ellos mismos han soltado como quien dice se están cociendo a vapor miren se están quedando agarran un buen sabor yo los hago así también los hago con queso y huevo como rellenos y también salen ricos pero así también están buenos miren así están quedando ahí todavía les falta miren ahí y así es como están quedando miren salen muy buenos miren ustedes en su casa para su familia y verán que salen buenos ahora si ustedes tienen otra forma de hacerlo pues igual me lo pueden comentar así también los pruebo no se están quedando con la misma agua y el poquito de aceite con el que hice la salsita con el tomate y la cebolla se cocieron no se están quedando y aquí ya casi están miren y así es como han quedado los chayotes ya o whisquiles como algunos le llaman también miren ahí está así quedaron tienen un buen sabor para un buen y lo que duraron cociéndose pues fue media hora porque ya veis que el chayote es un poco más más duro así que si tienen chayote en su casa tienen aceite y un tomatito y cebolla pues ya se hace la comida y miren así quedó algo sencillito pero fácil de hacer más bien de preparar ahí está ahora yo voy a servir el plato para comer miren miren así y lo voy a servir si se los quieren comer así solos lo pueden comer si quieren comérselos en una tortilla también un taquito de chayote salen buenos miren chayotitos guisados ahí está así es como han quedado ahora yo le voy a poner queso encima con la mano miren así ahí está ese es queso fresco y así es como lo hacemos espero que les guste espero que les guste el proceso sencillito pero muy bueno y que lo hagan ustedes en casa para su familia no olviden de suscribirse y darme su like cuídense mucho adiós 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 adiós